Hola que tal amiguitos, soy Lalo Michu, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a hablar de Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker Para esta ocasión quiero hacer un video lo más sincero, más rápido Así es que lo voy a hacer sin tanta edición, espero no trabarme mucho Tengo aquí mis anotaciones, la fui a ver el día de hoy Un día antes de su estreno de manera comercial, Disney nos invitó a la función de prensa Y bueno, ya pasaron unas horas, ya estoy un poco más alivianado, acomodé mis pensamientos Y bueno, vamos a darle Pero en esta ocasión regresa a la dirección Gigi Abrams a este proyecto El episodio 8 tuvo muchos comentarios divididos A muchos no les gustó el trabajo que hizo Rian Johnson Con esta franquicia y bueno, Gigi Abrams de alguna forma regresa Para tratar de acomodar las cosas y entregarnos un cierre pues digno Lo habrá logrado Bueno, en esta ocasión pues Y continuando la historia que vimos en el capítulo anterior Pues tenemos que Rey está entrenando para ser una poderosa Jedi Vamos a tener a Poe Dameron y a Finn En otro tipo de misión, a estos personajes los vamos a ver por un lado El Rey está por otro Tenemos al joven Kylo Ren que ahora es el supremo líder Y hará todo lo posible para mantenerse en este estado Y bueno, sabemos que el emperador va a ser de las suyas en esta ocasión En la primera hora vamos a ver el desarrollo de este planteamiento de nuestros protagonistas Y bueno, en lo personal Y ya yendo directo al grano No me gustó del todo como terminó esta saga ¿Por qué? Porque creo que cayeron en lo fácil En el fanservice Nos pidieron haber ofrecido algo completamente diferente Pero creo que dijeron Ok, ¿qué les gustó de las películas anteriores? Pues vamos a ponérselo Pero elevada a la décima potencia Y creo que esto pues es más un asunto completamente de marketing De hacer dinero De presentar los nuevos personajes Pequeñitos Que no tienen gran relevancia para la historia Pero se ven chistosos Nos hicieron reír Hay que hacer figuras Hay que hacer Funko Pop de esto Ya tuvimos en el episodio 7 a BB-8 En el episodio 8 tuvimos a los famosos Porks Y en esta ocasión vamos a tener un nuevo mono En esta ocasión se llama Babu Freak Sí, es gracioso Tiene sus momentos chistosos Pero simplemente están para eso Ya que tocamos el tema del humor Pues este aspecto no me molestó en esta ocasión En el episodio 8 sí lo sentí más cargado Más forzado En esta ocasión no Hay también un bromance entre nuestros protagonistas Va a ser un chiste recurrente en la película En algunos aspectos son momentos de tensión Sacan ese chistecito Creo que rompe un poco esa línea Pero bueno, así es Star Wars Es entretenimiento puro Para algunos Para algunos sí es algo muy muy clavado Y que cuando le tocan a sus personajes favoritos Les hacen cierto cambio en la historia A su personalidad sobre todo Pues es ahí donde empieza el fuego Y en esta ocasión lo volvieron a hacer Agarran a nuestros protagonistas Y los van a poner en situaciones completamente desfavorables A mi punto de vista No dirá que ridículas pero sí caen en el ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Entonces pues no sé qué tanto les pueda decepcionar este punto a algunos Pero bueno, no todo está mal Tenemos, claro que sí, escenas con un impacto visual muy muy alto Cosas que quizás sí te lleguen a sorprender Pero solo queda en eso Buenos efectos, imágenes Dos que tres diálogos Pero en cuanto a profundidad No la vamos a tener Sí tenemos varias respuestas De qué es lo que pasa realmente con la familia de Rey Pero una vez más Tal vez el camino que eligieron No va a ser el más adecuado Y aunque para el final En ese aspecto pues iba a cumplir Y va a ser efectivo Ese golpe de nostalgia Es muy conmovedor Pero ¿A qué precio? No sé si los fans de Star Wars Se merecían este tipo de historias Este tipo de trato Y a título muy personal Esta trilogía no debió de existir Aunque sí fue un esfuerzo de Disney Por atraer a nueva audiencia A los más jóvenes A esta franquicia que ya lleva décadas Con seguidores Pero ya están estirando Y estiraron mucho la liga Entonces pues este Ay chavos Ni modo ¿Qué hacemos? No les puedo contar mucho Porque serían spoilers Pero otra de las cosas buenas Es que vamos a ver A los caballeros de Rey Ren en acción También vamos a tener Un par de sorpresas Con personajes que ya se había especulado Si iban a estar o no Tampoco es que sean La gran sorpresa A mi parecer Pudieron meter A cierto factor Más emocionante Para darle ese girito Ese punch A la historia Pero no lo hicieron Siento que No se le termina De dar el peso necesario A esta protagonista mujer Que nos quisieron vender En esta saga Pudieron Insisto Pudieron darle más de fuerza Pero no lo hicieron También con Kylo Ren Hay ciertos asuntos Que No se Pudo ser algo mucho mayor Para que Cuando lo viéramos hacer Ese tipo de acciones En la película Tuvieran más impacto Pero Simplemente Pues no Es como darle Una vuelta de página Así de Grande Y ya En fin También Algo que tengo que decir Y Si Se tiene que decir Es que hubo Un par de momentos Muy similares A Endgame Hay un momento Donde Pensé que la música Iba a empezar así Tan 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 Algo muy parecido Y también hay un momento De Yo Yo soy En fin Siento que Pues si Se les acabaron Las ideas Ya terminaron Esta saga Como pudieron Lo mejor Que le puede estar Pasando Star Wars En estos momentos Es este De Mandalorian También vamos a tener Este El cierre De la Serie animada De The Clone Wars El próximo año Con Dave Filoni A cargo Esperaba Amar realmente El cierre No fue así Tampoco es que La esté odiando Y sea de lo peor Que haya visto Aunque no estoy A nada De llegar a ese punto Es el lugar En mi corazón Ya lo ocupa Este año El final De Game of Thrones Ni modo Y creo que Lo que estoy a punto De decir Son palabras mayores Pero Inclusive Las precuelas Son mejor Que esta Nueva trilogía Y bueno Si alguien A mi me preguntara Que calificación Le daría Esta cinta Yo diría Que un 3 de 5 Es Una película Entretenida Palomera Con acción Buenos efectos Pero Es el final De la saga De los Skywalker Nueve películas Dos spin-offs Cuantas series Y demás Y para que concluya Con esto Pues No A su servidor Si lo decepcionó Nuevamente Lo recalco Pero En fin Quizás Yo esté equivocado Quizás Ustedes la amen Así es que Es muy importante Su participación Para que Compartamos Penas O para que nos Digan Hey no A mi me gustó Por tal y tal Parte Etcétera Etcétera Y hablar Ese es mi punto de vista Es breve Rápido Déjenme su comentario Aquí abajo Entren Bajo su propio riesgo Pongan spoilers Todo Todo lo que les hizo sentir A esta película Ya sea amor Odio Si fue un buen cierre Por ustedes O tal vez no En fin Me encuentran En las redes sociales Como Lalo Michu Síganos en nuestras redes sociales De Quimera En Facebook Lo estamos actualizando Constantemente Con Noticias Geek Y de la Cultura Pop Y bueno Eso es todo